Música Mis amigos me contaron que tu eres de todo Pensaste que soy un tonto para andar siguiendo Mis amigos me contaron que tu eres de todo Pensaste que soy un tonto para andar siguiendo Ay, tomaré cerveza para olvidar tu amor Tomaré por tu culpa, maldita reaccionera Ay, tomaré cerveza para olvidar tu amor Tomaré por tu culpa, maldita reaccionera Por tu culpa, tomaré mi debo Sigue bailando, sigue chupando Sa, sa, un, dos, tres Una bandecita, una bandecita Palmas arriba, palmas que suene Arriba, sa, 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 eso Dice Kevin Mis amigos me contaron que tu eres de todo Pensaste que soy un tonto y me andas siguiendo Mis amigos me contaron que tu eres de todo Pensaste que soy un tonto y me andas siguiendo Ay, tomaré cerveza para olvidar tu amor Tomaré por tu culpa, maldita reaccionera Ay, tomaré cerveza para olvidar tu amor ¿Tienes en cuenta, Paul? Tomaré por tu culpa, maldita reaccionera Vamos con más fuerza Los chicos de la Escuela Eva Los futuros líderes del Amazonía Eso, 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 así Así Tomaré cerveza para olvidar tu amor Tomaré por tu culpa, maldita reaccionera Tomaré cerveza para olvidar tu amor Tomaré por tu culpa, maldita reaccionera Tomaré por tu culpa, maldita reaccionera Tomaré por tu culpa, maldita reaccionera